El patito de Ule no está bajo la mesa. ¡Denme una pista, por favor! Está en un lugar con algo que también es amarillo. Algo amarillo que está en la cocina. ¡Bananas! ¡Aquí estás! Peppa encontró el patito de Ule. Estaba en el tazón de frutas. ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Bien. Esta vez los dos pueden buscar al patito. Papá Cerdito está poniendo el patito de Ule en un lugar donde Peppa y George puedan encontrarlo. ¡Listo! ¡Estoy en la sala de estar! ¿Está en el sofá? ¡No! ¿Está en la televisión? ¡No! ¡No está en ningún lado! ¿Quieres una pista? Está en algo muy grande y muy listo. Y muy apuesto. ¡Papi! ¡Está en tu cabeza! ¡Es el mejor escondite de la historia! ¡Oh! ¡Ya no está lloviendo! ¿Por qué no vamos afuera? ¡Pero quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Creo que te gustará este juego del día lluvioso mucho más. ¿Cuál es el juego? ¡Dame una pista! ¡Tenemos que encontrar un charco de lodo! ¡Lo encontré! ¿Ese es el juego? Este juego no se trata de encontrar, Peppa. ¿Qué se hace con un charco de lodo? ¡Se brinca y se brinca! ¡Se brinca y se brinca en los charcos de lodo! ¡Me gustan los juegos de días lluviosos! ¡Sobre todo en los que brincas y brincas y brincas en los charcos de lodo! ¡Oh! 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 George y Cerdito caminó hasta el fin del mundo! Caminó y caminó y caminó. ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! Caminó por bosques y montañas y por océanos. ¿Y ya tienes sueño? ¡No! Siguió caminando hasta el fin del mundo y encontró una caja llena de tesoros y a un gran dragón. Sí, un enorme dragón verde con alas pequeñas y que escupía fuego. ¡Rar! Por suerte, era un dragón muy amigable. Y les dijo, les regalo el tesoro. Pero luego, George y Cerdito empezó a encogerse. Se encogió y se encogió y se encogió. Hasta que fue el mismo George y Cerdito que era antes. ¿Cómo regresaremos ahora? Dijo el bebé oso. Yo puedo llevarlos volando, dijo el dragón. Así que George y Cerdito y el bebé oso subieron a la espalda del dragón y salieron volando de regreso a su casita en el bosque. Y luego es el fin. George se durmió. Peppa se durmió. Peppa, ¿qué haces fuera de la cama? La noche es para dormir, no para jugar. Buenas noches, mis cerditos. Dulces sueños. Peppa y George están en sus camas bien dormidos. ¡Cuántas partes y piezas interesantes! ¡Ay, no! ¡Un embotellamiento! ¡Gertrudis puede viajar por el césped! ¡Por supuesto! ¡Adiós a todos! La señorita conejo toma un atajo. Por el estanque de patos. ¡Hola, patos! Por la colina. ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes! Y a la próxima estación. ¡Hola! ¿Dónde está el tren grande? El tren grande se averió. Hoy vamos en el tren de juguete del abuelo cerdito. ¡Gertrudis no es un tren de juguete! ¡Es un locomotor en mi altura! Siguiente parada. La última estación. Esto va aquí y esto va allá. El abuelo cerdito ha reparado el tren. ¡Quedó como nuevo! ¡Última parada! Ahora pueden ir a hacer sus cosas importantes. ¡Espera! Nos tomó tanto tiempo llegar aquí que es hora de ir a casa. ¡Ah! Entonces vamos de regreso. Pero si vamos en Gertrudis, nos tomará mucho tiempo llegar a casa. ¡Hola a todos! Reparé el gran tren. ¡Excelente, abuelo cerdito! ¡Cambio de tren! ¡Vámonos! ¡Esperen! ¿Y qué hay de Gertrudis? No podemos dejarla. ¡Sí, Gertrudis! No se preocupen. También podemos llevarnos el tren de juguete. ¡Gertrudis no es un juguete! Lo sabemos. Es una locomotora en miniatura. Gertrudis es la mejor locomotora de todo el mundo. ¡Gertrudis no es un juguete! ¡Gertrudis no es un juguete! ¡Gertrudis no es un juguete! Las niñas están en un equipo. Los niños están en el otro. ¡No es justo! Tenemos pequeños en nuestro equipo. No se preocupen. Aún así, los niños ganarán. Sí, somos un super equipo. ¡Emilia Elefante es buena para alcanzar muy alto con su trompa! ¡Emilia está usando su trompa! ¡Eso no es justo! ¡Silencio, Peppa! ¡Ella está de nuestro lado! ¡Entonces, eso sí es justo! ¡No es justo! ¡Queremos a Emily en nuestro equipo! ¡No! ¡Está en nuestro equipo! ¡Dejen de discutir! ¡Todos pueden estar en el mismo equipo! ¡Está bien! ¡Los niños son un equipo grande! ¡Ah! ¿Pero contra quién jugaremos? Ah... bueno... ¡Hola! Los padres llegaron para llevar a los niños a casa. ¡Ya sé! ¡Podemos jugar contra los grandes! ¡Pero somos grandes que nosotros! ¡Ah! ¡Pero a ustedes les enseñó baloncesto el papá entrenador! ¡Sí! ¡Juguemos contra ellos! ¡Somos el equipo de los niños! ¡Sí! ¡Y somos el equipo de los grandes! ¡Muy bien! ¡Yo soy bueno en el críquet! ¡Sí! ¡Pero esto es baloncesto! ¡Debes lanzar el balón por el aro! ¡Pero solo puedes usar tus manos! ¡O tu trompa! ¡Pero no tus pies! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡El señor elefante tiene el balón! ¡Se lo roba George! ¡Se lo pasa Zoe la cebra! ¡Zoe se lo pasa Richard Conejo! ¡Richard se lo pasa Peppa! ¡Y lo lanza por el aro! ¡Los niños ganaron! ¡Hurra! ¡Gracias al papá entrenador! ¡Este! ¡Oh! ¡Y los animales salvajes buscaban comida! ¿Buscaban comida? ¿De noche? ¡Algunos animales comen de noche Susy! ¡Animales salvajes! ¡Grr! ¡Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda! ¡Pero no podía dormir porque había algo fuera de su tienda! ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! ¡Ah! 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 Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el oeste. ¿Todo está bien? ¡Sí mami! ¡Casi es hora de ir a casa! Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! ¡Buenas noches compañeros! ¡Buenas noches compañeros! ¡Buenas noches compañeros! Me alegra que no hay animales salvajes allá afuera. ¡Animales salvajes! ¡Ah! ¡Es un lobo! ¡Sí! ¡Es mi papá! El señor lobo ha venido a llevar a Wendy lobo a casa. Todos los padres llegaron a recoger a sus hijos. ¡Adiós, Vagueo Pedro! ¡Adiós a todos! ¿Ya vienes, Pedro? Primero quiero imaginar que duermo un poco más. ¿Está bien? Mamá, ¿ya puede entrar? Sí, mi valiente vaquero. Incluso a los valientes vaqueros les gusta dormir en casa a veces. ¡Buenas noches, Pedro! ¡Buenas noches mamá! ¡Detrás de ustedes! ¿Dónde? ¡Ahí, detrás de ustedes! No la veo. No son muy buenas buscando, ¿verdad? Aquí estás, pequeña contraviesa. Soy la mágica Hada Zanahoria. ¡Miren, niños! ¡Puedo volar! Hay una cuerda que las sostiene. ¡Puedo concederles un deseo! ¿Qué es lo que desean? Desearía tener un árbol de Navidad. ¡Tus deseos son órdenes! Ahora podemos cantar la canción de Navidad. ¿Quieren escucharla, niños y niñas? ¡Sí! Gol de Bruselas en el árbol de Navidad. Escalopes de papa y arándanos. Es una Navidad especial con nuestros amigos. La magia vegetal nunca terminará. ¡Así se acaba! ¡Adiós, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Eso fue muy rápido! ¡Esperen! ¡Tenemos otra sorpresa! Una persona muy importante vino a verlos a todos. ¡Ho, ho, ho! ¿Adivinan quién es? ¡Ho, ho, ho! ¡Es la reina! ¡Es Santa Claus! ¡Hurra! ¡Hola, niños! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Se han lavado los dientes? ¡Sí! ¿Han limpiado sus habitaciones? ¡Aww! ¡Qué bueno! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ahora cantemos nuestra canción de Navidad! ¡Sí! Olas de una isla desierta. ¡Oh! Si se las ponen en el oído, pueden escuchar el mar. ¡Sí! ¡Oigo la orilla del mar! Y para mi querida mamá perro, un cofre de joyas doradas. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Esto me será muy útil! ¡Ah! ¡Qué bueno es estar en casa! Es muy temprano y el Capitán Perro ya se despertó. ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Revisando el viento, Dani! ¿Por qué? Los navegantes siempre revisan el viento antes de zarpar. ¡Pero papá! ¡Ya no eres un navegante! ¡Oh, sí! Eso fue lo que dije, ¿verdad? ¿Extrañas el océano, papá? No, no, no extraño el océano. Pero extraño mi bote. Tengo un bote que el abuelo perro hizo para mí, papá. ¡Ajá! Es una copia exacta de mi bote. Podemos llevarlo a navegar. ¡Eso suena divertido! Peppa y sus amigos están en el estanque de patos. ¡Ajoy, tripulantes! ¿Hay espacio para otro bote en estos amplios mares? ¡Sí! ¡Excelente! Dani, nuestro bote necesita un capitán. No se navega solo. Papá, ¿te gustaría ser el capitán de mi bote? Estaría encantado, Dani. Si tú eres mi primer oficial. ¡Sí, por favor! ¡Lanza el bote! ¡A la orden, capitán! ¡El viento viene del sudeste! ¡Las aguas están en calma! ¡Mi última aventura fue navegando alrededor del mundo! ¡Ahora mi próxima aventura será navegar por un estanque de patos! ¡Ja, ja, 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 ja! Al capitán perro le gusta navegar por estanques de patos. ¡Ja, ja, ja, ja! A todos les gusta navegar por estanques de patos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Entreténla, Pedro! ¡Bueno! ¡Hola, Pedro! ¡Hoy llegaste muy temprano! ¡Sí! ¡Por favor, no entre! ¿Por qué no? ¡Es un lindo día, no cree! ¡A mí me encanta! ¡Eh! ¡Sí, Pedro! ¿Ahora ya puedo entrar? ¡Ah! ¡No! ¡Es contra la ley! ¿De qué estás hablando, Pedro? ¡Estamos listos! ¡Ya puede entrar! ¡Sorpresa! ¡Por ser tan buena maestra! 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 ¡La queremos felicitar! ¡Hurra! ¡Aquí tiene un regalo para usted! ¡Es un reloj antiguo! ¡Oh! ¡Está hecho de plástico sólido! ¡Gracias! ¡Pero por qué me hicieron una fiesta! ¡Todos aquí queríamos agradecerle por ser la mejor maestra del mundo! ¡Así que le hicimos una fiesta de despedida! ¡Porque usted se irá para siempre! ¡No me iré para siempre! ¡Pero usted dijo que ya no habría grupo de juegos! ¡Ay, Peppa! ¡Solo dije que no habría la próxima semana! ¡Me voy de vacaciones! ¡Oh! ¡Seguiré dando clases por muchos años! ¿Quién más querría ser maestro? ¡Nadie! ¡Estoy muy feliz de que no se vaya la señora Gacela! ¡Sí! ¡Y no se me ocurre mejor razón para una fiesta! ¡Y todas las fiestas necesitan música! ¡Oh! ¡Son las Gacelas del rock! ¡Hola, Gigi! ¿Aún tienes tu guitarra? ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos a rocanrolear! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Rutor de la montaña! ¡Puede haber por kilómetros, jefe! ¡Sí! ¡Es muy bonito! Ah, señor Toro, ¿nos presta su grúa un minuto? ¿Para qué? ¡Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje! ¡No digan más! ¡La sacaré de inmediato! ¡Señor Rinoceronte, la grúa, por favor! ¡A un lado! ¡Baja la cadena! ¡Qué suerte que el señor Toro viniera hoy también! ¡Sí! Finalmente tendremos nuestras llaves. ¡No llega más lejos, jefe! ¡El señor Toro es el jefe! ¿Ya encontró las llaves? ¡No! ¡La cadena no es tan larga! ¿Y ahora qué haremos? ¡Sencillo! ¡Pues, cavaremos la montaña! ¡Hurrá! El señor Toro está cavando en el mirador. ¡Alto! ¿Qué pasa? Vinimos a ver el mirador. Ah, hay una excavación ahora. No tardaremos. Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡Oh! ¡Espera! 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 ¡Son las llaves! ¡Las tenemos! ¡Hurrá! ¡Aquí tienen! Gracias, señor Toro. Ah, no fue nada. Eh, ¿en dónde quedó el mirador? El mirador ahora es un enorme agujero. Ahora es una caverna. Bienvenidos al mirador de la caverna de la montaña. ¡Uh! Y todo gracias a mi papi. Ah, y al señor Toro. ¡Sí! ¡Soy bueno cavando agujeros! Al señor Toro le gusta cavar agujeros. A todos les gusta cavar agujeros. ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Los países del mundo no están siendo amables unos con otros. ¡Paz y armonía! ¡En todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí! ¡Sí podemos! ¡No es justo! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Ya dejen de pelear! Suzy, tú siempre les dices a todos qué hacer. ¡No! ¡Eso no es cierto! Niños, niños, ¿qué está pasando? ¡Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no comparten el arenero! ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! ¿Así es como se comportan los países del mundo? ¿Así no? ¡Claro que no! ¡Los seguimos, señora Garcela! ¡Hola! Llegaron todos los padres. ¿Cómo va el día internacional? Nada mal. ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora, les cantaremos la canción de la armonía. ¡Paz y armonía! ¡En todo el mundo! 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 Esa fue una fantástica demostración de unión. A Peppa y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía. A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía. A Peppa le gusta jugar con pies ligeros. ¡Ups! Quizá debas jugar con el caballito afuera, Peppa. ¡Sí, mami! Está un poco inclinado. Quizá deban jugar al fondo de la colina. Y la forma más rápida de bajar es... ¡Deslizándose! ¿Estás seguro, papi? ¡No vayas a estrellarte como siempre! ¡Yo sé lo que hago, Peppa! ¡Soy un adulto! ¡Hija! ¿Cómo vas a detenerte, papi? ¡No lo sé! ¿Dónde están los frenos? ¡No! ¡Qué listo, papá! Usaste el estanque para detenerte. Oigan, ¿qué fue ese ruido? ¿De cuál ruido hablas? Papá cerdito, ¿no sientes que tienes un pato en la cabeza? Ah, eh... Bueno, me caí en el estanque. ¡Caballito, caballito! George también quiere montar el caballito. ¡Arre! ¡Arre! ¡Oh! George no puede avanzar en el caballito. Si tan solo alguien fuerte y grande estuviera por aquí para empujar a George. ¡Yo soy fuerte y grande! ¡Puedo empujar a George! ¡Esa es una buena idea, Peppa! ¡Caballito, caballito! ¡George! ¡Se llama pies ligeros! ¡Caballito! ¡Caballito! ¡Ya sé! Como el regalo es para los dos, lo llamaremos caballito pies ligeros. A Peppa y a George les encanta jugar con caballito pies ligeros. ¡Pantapájaros! ¿Qué? ¡Pájaros malos! Ahora, quédate ahí hasta que los pájaros se duerman. Está bien, Peppa. Los pájaros se han ido a acostar. Papá cerdito ya puede entrar. ¡Es de mañana! ¡George! ¡Vamos a ver nuestro jardín de flores! ¡Oh! ¡Plantas bebés! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Sus plantas empezaron a crecer! ¡Muy pronto tendrán flores! ¡Un caracol ha venido a ver! ¡Oh, cielos! ¡Los caracoles comen plantas! ¡Abuelo cerdito! ¿Puedes llevarte a Bárbara a tu jardín? Eh... Está bien. Me encargaré de Bárbara. Ya ha pasado una semana. ¡Peppa! ¡George! ¡Vengan a ver! ¡Mis flores! ¡Son tan lindas! ¡Y miren la planta de George! ¡Guau! ¡Es un tallo! ¡Y sube hasta un castillo gigante en el cielo! ¡Oh! ¡No, Peppa! ¡Pero sube muy alto! ¡La flor de George es más grande que nuestra casa! ¡Oh! ¡George plantó un girasol! ¡Bien hecho, George! ¡Me encanta nuestro jardín de flores! ¡Ahora vamos a hacer un jardín de vegetales! ¡Pero ahí es donde pongo mi silla! ¡Hay cosas más importantes que las sillas! ¿Sabías, papi? Como los tomates, las zanahorias y las papas. A mí me gustan las papas. A Papá Cerdito le gustan las papas. ¡A todos les gustan las papas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tipo de animal es este? Es una lagartija. ¿Y tiene nombre? Hemidactylus frenatus. Edmond Elefante es un sabiondo. ¡Ah! ¿Y qué es lo que hace? ¡Esto! ¡Oh! ¿Quién sigue? ¡Mono! ¿Y se supone que debe estar de cabeza? ¡Sí! ¡Está dormido! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Pues es muy lindo! ¡Yo también traje mi mascota! ¡Titus la tortuga! Le gusta subir árboles y... ¿Y quién es el ganador? ¡Sí! ¿Quién ganó el premio? ¡Oh! El premio es para... ¡Ahem! ¡Titus la tortuga! ¡Ah! La doctora Hamster escogió a su propia mascota para ganar el premio. ¡Eso no es justo! ¡Es su mascota! ¡Ay, no! ¡Este es el premio para la mejor tortuga! El premio para el mejor pez es para... ¡Gold y el pez! ¡Hurrá! El premio para la mejor lagartija es para... ¡La lagartija! ¡Hurrá! El premio para la mascota que parece más un palo es para... ¡Steven! ¡Hurrá! El premio para el mejor mono... ¡Doctora Hamster! ¡No es un mono de verdad! ¡Sólo es un juguete! El premio para el mejor mono de juguete es para... ¡Mono! ¡Hurrá! Pero, doctora Hamster, ¿cuál es la mejor mascota de todas? Todas son mascotas felices y saludables. ¡Son muy lindas! ¡De nuevo! ¡Voy de inmediato! ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! ¡Sí! ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Bueno, entonces yo subiré. ¡Hurrá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Creo que me atoré. Los perros tampoco son muy buenos subiendo árboles. ¿Ya podemos talar el árbol? No. Tenemos que llamar al mejor servicio de emergencias de este lugar. Está bien. Voy en camino. Es la señora Coneja en su helicóptero de rescate. ¡Hola a todos! Vamos a rescatar a esta tortuga. Eh... ¿Quién vuela su helicóptero? Ups. Lo olvidaba. Pondré el piloto automático. Piloto automático. Que tenga buen día. El piloto automático controla el vuelo del helicóptero. ¡Te tengo, pequeño travieso! La señora Coneja rescató a Titu. ¡Hola! Gracias, señora Liebre, por rescatar a mi querido Titu. No hay problema, doctora. ¡Gracias por salvarnos también! Solo hago mi trabajo. Adiós. Eh... ¿No está olvidando algo? ¿Qué? Ah, sí. Mi helicóptero. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Qué tortuga tan mala eres! Eh... Ay, bueno. Ya tienes sueño. Regresa a tu caja. ¡Duerme bien, Titu! Titu se fue a dormir todo el invierno. Se volverá a despertar en primavera. ¡Shh! A que sí necesito agua para mi jardín. Así que un pozo sería muy útil. Pero esto no parece ser un pozo. Está hecho de plástico y no tiene agujero. ¡Es hermoso! Un pozo sin agua no tiene sentido. Es un pozo de los deseos. Lanzas una moneda dentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuela? ¡Claro, Peppa! Toma una moneda. Deseo, deseo, deseo. ¡Oh, no! No nos digas tu deseo. Bueno. ¡Terminé! Muy bien. Abuela, ¿los deseos siempre se cumplen? Sí. ¡Ah, qué bien! Pero es hora de que el abuelo los lleve. ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Adiós, mis pequeños! Abuelo, eres muy afortunado por tener un pozo de los deseos. ¿Eso crees, Peppa? Sí. Puedes desear cosas cuando tú quieras. Y los deseos siempre se cumplen porque la abuela lo dijo. Sí. ¿Te gustaría saber cuál fue mi deseo, abuelo? ¿Cuál fue tu deseo, Peppa? Mi deseo fue tener un pozo de los deseos y nomás en mi jardín. Oh, bueno. Creo que eso es posible. Peppa y George llegaron a casa. Mami, papi, hoy pedí un deseo y se volvió realidad. ¿En serio? ¿Qué pediste, Peppa? Muchos nomos y un pozo de los deseos para nuestro jardín. Oh. Abuelo cerdito, creo que ya no tenemos espacio. Tonterías. Tienen mucho espacio. Eh, sí. Eso supongo. A Peppa y a George les gustan los nomos y los pozos de los deseos. A todos les gustan los nomos y los pozos de los deseos. Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Kanguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga, Kylie Kanguro. Es mi amiga. ¡Puedes saltar más alto que nadie! Nadie puede saltar más alto que yo. Ni mi saltador súper especial. Muéstrale, Kylie. Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. Hazlo. Bueno. ¡Wow! Kylie Kanguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? El señor Kanguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. ¡La comida está lista! ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Qué sabroso! A Peppa le gusta la mazorca de maíz. ¡A todos les gusta la mazorca de maíz! ¡Miren! ¡Dejó de llover! La lluvia hace que todo sea verde y fresco. ¡Y mojado! ¡Y lodoso! ¡Así es como saltas en charcos de lodo! ¡Guau! ¡Se ve divertido! ¡Toy la mejor saltando! ¡Pero mi amiga Peppa es la mejor de todos saltando en charcos de lodo! Roble de plástico. ¿Y es cómoda? ¡No debes sentarse en ella! ¡Las sillas antiguas no son para sentarse! ¿Entonces qué haces con ellas? ¿Las miras? ¡Eso no es divertido! ¡Ni siquiera para un adulto! Comprar un regalo para la abuela y el abuelo es muy difícil. ¡No lo entiendo! ¡Mi tienda tiene de todo! ¡Seguramente debe haber algo que les guste! ¡Sí hay! ¡A mí me gusta el oso! ¡Y creo que a la abuela y al abuelo también les gustará! ¡Oh, oh! ¡Entonces compremos el oso! ¡Una buena elección! ¿Quién va a pagar? Un centavo y dos botones. Aquí está su cambio. Un botón. Gracias, señor zorro. Peppa y su familia llegan a darle a la abuela y al abuelo sus regalos. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! ¡Hola, pequeños! ¡Feliz aniversario! ¡Oh! ¡Otro jarrón de vidrio! ¡Es un regalo de adulto! ¡Es por eso que es aburrido! ¡Es hermoso! ¡Lo pondremos con los otros jarrones de vidrio! George y yo les trajimos un regalo. ¡Espero que les guste! ¡Un osito! ¡Para el abuelo y para mí! ¡Gracias, Peppa y George! ¡Es muy bueno abrazando! ¿Tiene nombre? Se llama Cito el Osito. ¿Y qué le gusta comer a Cito? ¡Chocolate y brócoli! ¡Es el mejor regalo que nos han obsequiado! ¡Oh! ¡Pero Cito va a vivir aquí! ¡Necesita niños con quien jugar! ¡Podemos jugar con él, abuela! ¡Y cada que nos visiten estará aquí para que jueguen con él! ¡Oh, qué bien! ¡Se terminará! ¡Wiii! ¡Esto es fabuloso! ¡Wiii! ¡Fue divertido! ¿O no es así, papá? Sí, muy divertido. Mami, ¿qué es eso? Ve atrás y pon la cabeza en ese agujero. ¿Y ahora qué pasa? ¡Susy! ¡Eres un tomate! ¡Mira! ¡Soy una zanahoria! ¡Ah, sí! ¡Y yo soy una calabaza! ¡Bienvenidos al jardín dinosaurio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Saluden a mis amigos dinosaurios! ¡Y no tengan miedo! ¡Ellos no son reales! ¡Pero son exactamente como se veían cuando caminaban juntos en la Tierra! ¡No es cierto! ¿Qué? ¡El Triceratops vivía en el periodo Cretáceo! ¡El Estegosaurio era Jurásico! ¡Ellos nunca caminaron juntos! ¿Cómo lo sabes? ¡Porque se oyen sabiendo! ¡No! ¡En fin! ¿Quién quiere subir en uno? ¡Yo! ¡Yo! ¿Pero por qué tiene dinosaurios en Ciudad Papa? Eh... ¿Porque los dinosaurios comían papas? ¡No! ¿Qué importa? ¡A los niños les gustan los dinosaurios! ¡Dinosaurios! 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 ¡Ya! ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Para el carrusel de los vegetales giradores! ¡Dores! ¡Un carrusel girador de vegetales! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta estar en Ciudad Papa! ¡Porque te enseña sobre los vegetales! ¡Y te hace girar! ¡Y girar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¿Hola? Habla Papá Cerdito. Papá Cerdito está en su oficina. Hay unos patitos sobre nuestro techo. Voy de inmediato. Qué bueno que está aquí. A un lado. La doctora Hamster está aquí. La señora Pata puso sus huevos en nuestro techo. Y ahora ya nacieron los patitos. ¿Quién sabe grasnar como pato? Yo. Yo soy muy buena grasnando. Peppa, empieza a grasnar. Y así los patitos te seguirán. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Llévalos al estanque, por favor, Peppa. Está bien. Soy mamá pato. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Los patitos regresaron con su mamá y su papá. Todo gracias a mí. ¿Hola? ¿Es otra emergencia, doctora? Sí, es el señor Hamster. Se me hizo tarde para el té. Adiós. Adiós, doctora Hamster. Gracias. Fue un placer. Otro día de trabajo para la veterinaria voladora. Debe ser de un gigante. No es un gigante, Susie. A esa sombra la hace una nube. ¡Guau! ¿Y qué tipo de nube es esa? Eh, es una gran nube. Se llama Estratocúmulo. Sí, así es. Edmond Elefante es un sabiondo. Miren, nuestra sombra se hace más larga. Eso es porque el sol está vagando cada vez más. Casi es de noche. Mi sombra se ha ido. Así es, Emilia. Cuando se pone el sol, las sombras se van. Peppa, George, a dormir. Muy bien, papá. Adiós a todos. Adiós. Es hora de dormir. Estoy un poco triste de que se haya ido mi sombra. No estés triste, Peppa. La luz eléctrica también hace sombras. Y podemos hacer títeres de sombra. Mamá Cerdita usa sus manos para hacer títeres de sombra. ¡Es un pájaro! Escucha cómo canta. Pío, pío, soy un pajarito. Mi turno. Peppa hizo una araña. Me llamó señor Patos Flacas. ¡Uy, qué miedo! George hace un títere de sombra. ¿Qué es eso, George? Dinosaurio. George hizo un dinosaurio. Eso da mucho miedo. Muy bien, George. Es hora de apagar las luces. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Buenas noches, sombras. Buenas noches, sombras. Eso es un gran dinosaurio. Es un brontosaurio. De hecho, el nombre correcto es... Apatosaurio. Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? Sí. Bien, mis exploradores. ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? Sí, amigo. Tenemos que encontrar un huevo. ¿Un huevo? Pero los huevos son pequeños. Puede estar en cualquier lugar. ¡Déjamelo a mí! A los zorros nos encanta buscar huevos. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Es un huevo de dinosaurio. ¿Es de verdad? No, es mejor que real. Es de mentiras. Pero miren esto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El huevo de dinosaurio tiene un pastel de cumpleaños dentro. ¡Feliz cumpleaños! No es un pastel de mentiras, ¿verdad, abuelo conejo? No, el pastel es muy real y está muy sabroso. ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Yo! Primero el festejado. Aquí tienes, Freddy. ¡Feliz cumpleaños, Freddy! Es hora de un baile y una canción. ¡Todos síganme! ¡Grandes pasos de dinosaurio! ¡Grandes pasos de dinosaurio! ¡Paso, paso, paso! ¡Ruje, ruge, ruge! ¡Para un gran dinosaurio padecer! Este es el mejor cumpleaños que he tenido. Papá cerdito pasea al bebé Alexander cincuenta veces alrededor de la casa. ¡Bien! El bebé Alexander está dormido. ¿Me pueden dejar entrar? ¡Voy a apagar la alarma! ¡Volveré a encender la alarma! Peppa, ¿qué haces despierta? Peppa, ¿qué haces despierta? No puedo dormir, papi. ¡Hay mucho ruido! Bueno, Peppa, regresemos a la cama. Bien. ¿En qué habitación estás? Espera, papi. Esa es la habitación del bebé Alexander. ¡Ah! La luz despertó al bebé Alexander. No hay problema. Aquí traigo la aspiradora. ¡Yo traigo la trompeta! ¡Alto! ¡Alto! Recuerdo una forma bastante silenciosa en que dormíamos a George. ¡Oh, sí! Lo llevábamos a pasear en el auto. Encenderé el auto. ¡No olvides la alarma! Papá cerdito encendió la alarma. El ruido despertó a todo el vecindario. La señora conejo llegó en su helicóptero. ¡Todo está bien allá abajo! ¡Escuché la alarma! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Todo ese ruido puso a dormir al bebé Alexander! Una vez más ya está dormido. Todo gracias a mi ruidoso papi. ¡Bien hecho, papá cerdito! ¡Deberían venir con más frecuencia! Es de noche. George se lleva a Dino Rugido a la cama. ¡George! ¡Dino Rugido! ¡El Dino Rugido me despertó! ¡Escuchen mi Dino Rugido! ¡Escuchen mi Dino Rugido! Quizá Dino Rugido deba dormir en otra parte. ¡Escuchen mi Dino Rugido! George no puede llevarse a Dino Rugido a la cama. ¡Ya amaneció! ¿Por qué se ve tan triste George? Es porque George no puede jugar. En el jardín, en la bañera, ni en la cama. No importa, George. Dino Rugido aún ruge. Dino Rugido. Dino Rugido. ¡Escuchen! Creo que se le acabaron las baterías, papá cerdito. ¿Tan pronto? ¿Cuántas baterías tiene? ¡Cientos y miles! Dino Rugido necesita muchas baterías para poder rugir. ¿Qué es esto? ¿Una trompeta? ¿Qué es esto? ¡Dinosaurio! No es una trompeta, Peppa. Encontraste la cola del señor Dinosaurio. ¡Ah! Ahora, papá cerdito puede arreglarlo. Lo intentaré. Quizás sea muy difícil de arreglar. ¡Oh! Papá cerdito arregló al señor Dinosaurio. ¡Hurra! ¡Oh! Soy un experto arreglando estas cosas. ¡A George le encanta el señor Dinosaurio! ¡Dinosaurio! 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 ¡Hola, señor Dinosaurio! El señor Dinosaurio es el juguete favorito de George en todo el mundo. Mañana. Bueno, hasta mañana, señor Toro. ¡Adiós! ¡Adiós! George puso un lado pegajoso. Y yo puse un ladrillo encima. Eso suena muy emocionante. Ahora cierren los ojos y a dormir. ¡Ya es de mañana! Peppa y George no pueden esperar a ver la nueva casa. ¡Terminaron! ¡Casi terminaron! Solo hay que inspeccionarla. El señor Conejo es el inspector de construcción. ¡Muy bien! ¡Pero esperen! ¡No está terminada! ¿Qué? ¡Olvidaron el columpio! ¡Mu! ¡No podíamos olvidarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, señor Toro! ¡Ahora está lista para que se muden los nuevos vecinos! ¿Vecinos? ¡Sí, Peppa! Tenemos nuevos vecinos. El señor Lobo y su familia van a mudarse a su nuevo hogar. ¡Oh, mira! ¡Cerditos! ¡Hola! Soy Wendy Lobita. Soy Peppa la Cerdita. Gracias por construir nuestra casa, papá cerdito. ¿Está hecha de paja? ¿Palos? Está hecha de ladrillos. Veamos qué tan fuerte es. Soplaré, soplaré y so... ¡Qué fuerte! ¿De qué dijo que está hecha la casa, señor cerdito? De ladrillo. Así que ni siquiera lo piense. ¡Oh! ¡Un columpio! ¡Esa fue mi idea! ¡Es muy buena! ¡Ahora tú sube! ¿Puedes empujarme? No. Mejor soplaré y soplaré. No lo creo, papá conejo. ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Va al hospital! ¡De inmediato! ¡No entre en el pánico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¿Empacaste lo de la lista? Empaqué todo. Palmohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días. ¡No entre en el pánico! ¡No entre en el pánico! ¡A llegar aquí! ¡Vamos a tener un bebé! ¡Hola, hermana! ¿Pero qué haces aquí? Voy a tener un bebé. ¿Ya lo olvidaste? Ah, sí. Será mejor que entres. ¿Puedo pasar también? ¡Mu! ¡No olvide estacionar bien su auto! ¡No se preocupe! ¡Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo! ¡A un lado todo el mundo! ¡Mi hermana va a tener un bebé! Un hervidor y muchas toallas. Esto será suficiente para algunos días. ¡Ah! ¿Dónde pongo todo esto? ¡En el auto! ¡Ya no lo necesitamos! ¿Qué? ¡Papá! ¡Te perdiste de la diversión! ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? ¡Ambos! ¡Aaah! ¡Porque tenemos gemelos! ¡Aaah! ¡Guau! Al día siguiente, mamá coneja regresa del hospital. ¡Hola! ¿Puedo ver a los gemelos, por favor? ¡Por supuesto, Peppa! ¡Oh, oh, Peppa! ¡Aaah! ¿Son niños o niñas? Ambos. Son un niño y una niña. Se llaman Rosy y Robby. Así que usó los dos nombres. ¡Sí! Rosy Coneja y Robby Conejo. Son los mejores nombres del mundo. Y nosotros los escogimos.